El río lleva mis penas y el sauce trae verdores Vuelven a mí los amores, noches de luna serena Como castillo de arena van cayendo mis latidos Si estoy hermanado al río y al sauce que aún espera Música Yo miraba el río aquel remancear en soledad junto a la barranca Me extasiaba el saucedal que en sus lágrimas lloró su adiós sin palabras Sus verdores destiñó junto al agua que se va costeando a su marcha Y mi vista se perdió por mirar su barrancal bosquejando una canción Quien pudiera el río Bogar ser un gris camalotar al caer la tarde Las estrellas por candil y una luna de papel ranqueando a mi lado Contemplando algún fogón que encendiera un pescador junto a la ranchada Corremos mi corazón, por caminos mi ansiedad, por destino mi ilusión Y mis sueños van también junto al vuelo de un biguá A cielos lejanos a buscar su soledad en las cimbras del amor Por caminos largos, yo que he sido un pescador, solo he sido un soñador Me quedé soñando Pero envidio al río feliz que se viste de verdor cuando encuentra un saucedal Por caminos largos, yo que he sido un pescador, solo he sido un pescador El río Bogar, ser un gris camalotar al caer la tarde Las estrellas por candil y una luna de papel ranqueando a mi lado Contemplando algún fogón que encendiera un pescador junto a la ranchada Corremos mi corazón, por caminos mi ansiedad, por destino mi ilusión Y mis sueños van también junto al vuelo de un biguá A cielos lejanos a buscar su soledad en las cimbras del amor Por caminos largos, yo que he sido un pescador, solo he sido un soñador Me quedé soñando Pero envidio al río feliz que se viste de verdor cuando encuentra un saucedal Pero envidio al río feliz que se viste de verdor cuando encuentra un saucedal ¡Gracias! ¡Gracias!